¡Suscríbete al canal! Eh, ¿qué más? ¿Las alertas las tengo puestas? Creo que sí ¿Me falta algo? Creo que no, ¿no? Perfecto, estoy grabando para YouTube La gente que está en YouTube Tío, todo el rato con la cartera en la mano Los que estéis en YouTube podéis venir a Twitch Tenéis en las descripciones Para mirar un poquito, ¿sabes? Bueno, pues luego lo pruebo, eh Me apetece bastante En fin, me han hecho una runcita Con Vamos a jugar Con Tarnished Eden, ¿vale? Que salió hace unos días Y no lo he probado aún Tarnished Eden Este personaje es muy raro, eh Ah, falta la lluvia de motes Bueno, no importa Este personaje es muy extraño Bueno, si ya de por sí Tainted Eden Era un coñazo Porque cuando te pegaban Te raroleaban todo Tarnished Eden Creo que te rarolea las estadísticas En cada habitación Y tienes el D8 Que te permite rarolear tus estadísticas Y luego tienes el Debug Que es un objeto Pocket Con el que creo que puedes guardar tus ítems O sea, para evitar que se raroleen Pero no tengo ni puta idea Así que Vamos a probarlo Coño, que rápido voy Cada habitación Se rarolean las estadísticas Esto puede ser Bastante que hice ¿Veis como se rarolean Las estadísticas En cada habitación? Me llevo esto Una bombita aquí Venga Esto va a ser Caótico Cuanto menos Terrible Apocalíptico Lo que pasa es que no entiendo El D8 O sea, si mis estadísticas Se rarolean en cada habitación ¿Para qué quiero el D8? Ah, por si las estadísticas Resultantes son una Una castaña, ¿no? Puede ser Hola, Conky Linda Ah, me rarolean Estadísticas e ítems Hostia, es verdad Vale Buena, Gerio Es verdad Hostia, rarolean Estadísticas E ítems Eso basura fumada, ¿no? Y me acabo de dar cuenta De que si me pegan Sale como una copia de mí Que me ataca Contebo, puedes guardar ítems ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo recojo? Muchas gracias, Entubes Sos re lindo Vale, lo rey ¿Pero cómo utilizo el debug? ¿En cuanto cojo un ítem? Tío, es muy... Es muy complicado eso Que te relee todo, ¿no? Ah, cuando recojo el ítem Vale, es parecido a Tarnish Cain, ¿no? O Judas El del saco Es un poco parecido entonces A ese Pero puedo Un segundo Ah Por favor, hay demasiado bicho aquí Grande, Alex Por esos 13 meses, coño Puto grande, joder ¿Qué queda? Ah Vale Eh... ¿No tiene límites? Tengo 12 cargas ¿Se recargan las cargas? Pregunto Sí, estoy probándolo al radar Porque no tengo ni puta idea De cómo funciona, tío Estuve leyéndolo en el... En la página del mod Pero no entendía nada, loco Supongo que jugándolo Lo puedo llegar a entender Pa, 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 pa Ole Si pongo una bomba aquí Le doy a las dos piedras Joder, soy muy bueno en este juego Vale Tengo aquí una sala de tesoro Entonces, si yo este ítem Quiero guardarlo El Death Touch Es bastante peste Este ítem, ¿no? Nah Me lo llevo O sea, yo ahí tendría que darle Cuando lo recojo Le doy el debug, ¿no? ¡Olé! Descuentos de Stam Me gustaría llevarme Los descuentos de Stam ¿Nigero? Tus muertos Bien O sea, si hago así ¿Qué ha pasado? Eh, prefiero averiguarlo Obrante No te preocupes ¿Lo he conservado? Vale Lo he conservado Me ha re-roleado Los otros dos Vale Vale, vale, vale Me ha re-roleado Los otros dos Pero claro Al utilizar el debug Se han re-roleado también Los otros Vale, vale, vale Vale, vale, vale Coño, Virgo Me gustaría mantener esto Pero no puedo ¡Ah! Este era mucho mejor Que el otro Hay una batería por ahí Pero la batería No me va a dar, ¿verdad? Joder Tenía que haberme quedado Con Virgo, tío Te da la invencibilidad Mira, es una batería pequeña La invencibilidad Y te da también PhD, creo Bueno, ni modo Me lo llevo Buah, no tengo nada Joder, no tengo ni tier delay Ni daño, ni nada ¡Ojale! Esa manita ahí De De Big Horn Dios bendito No tengo ni tier delay ¡Eh! Bien Bueno, la bola 8 Es un poco peste también Pero, oye De Devos Vale, genial ¿Por qué no se me rolean Las estadísticas Con los bosses? ¿Qué me pasa? ¿Me estoy poniendo rojo? Pa, 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 ra, 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 ra No me ha renoble las estadísticas En el boss, eh Solo los ítems Eh, no voy a ir ahí Eh, no voy a ir ahí Paso Qué raro, tío Está muy guapo el diseño, eh El personaje Pero, tío No me ha renobleado las estadísticas De... En el boss Falta daño Uff Bien, nice Dios Odio ir sin mapa, macho ¿Pero qué le pasa a mi personaje, tío? Está malito a la cabeza Míralo Está malito a la cabeza Ahí no voy a entrar No Un technology Un corazón candy Ah No soy muy fan de Eden, eh En general Ni de Eden Ni de Tarn ¿Qué coño? Anti-gravity Bueno, me gustan anti-gravity Bueno Lo me ha dado mañana, ¿no? Mira, y te invoco una copia de ti Cuando recibes un daño Vale ¿Esto qué coño era? Emoptosis Nah Pero lo que hay que ser re-role Lo bueno es que al menos No te re-rolea nada Cuando recibes daño ¿Sabes? Como el Tarnish Que el puto Tarnish Cuando te golpeaban Pum, re-rola todo Y era horrible El Tarnish he dicho El Tainted Coño, Ludovico Joder, qué asco Voy con Ludovico No me gusta nada De Ludovico Va muy lento Vale Ludovico con Wid Qué cojones, tío Joder Está bien Qué horror, tío Escúchame, yo no creo que me pase esto Te lo prometo Hombre, también te digo A medida que tengas más ítems Cada re-role igual es poderoso Lo que se te puede llegar a buguear el juego de una manera criminal ¿No? Un Project Sunboid No me apetece Pero me gusta mucho la idea No me apetece Pero me gusta mucho la idea The Hanged Man ¿Qué coño hacía Hanged Man? Ah, te convierte en Keeper Triple Shot Y que suelte en dinero No está mal Estupendo Muchas gracias Detalle O sea, ¿podemos hacer así? Un poquito desaprovechado Porque no puedo coger esas monedas, ¿no? Vale No puedo coger esas monedas Porque soy bastante inteligente Dios, todo el dinero que hay Si pudiera volar Ah, la categoría Espérate Eh, Repentance No sé por qué no deja a los mods ya ni crear encuestas Ni cambiar categoría No entiendo Buah, si pudiera volar y recoger todo eso Sería maravilloso Ah Buena, Heria Eres muy listo Buah, que va He perdido daño Y Tier Delay No puedo pasármelo Es que mis items son una puta castaña Este personaje es terrible, ¿no? Cursos de Blind Empezamos bien Ah, también empiezas con vida diferente Es que eso de que cada habitación te cambia todos los ítems Es un problema, tío Bueno, quizás no los ítems Sino las estadísticas Bueno, ambas cosas Porque nunca vas a estar fuerte para siempre Vas a estar fuerte en una habitación E inmediatamente después Vas a estar en la mierda O al revés Claro Vas a estar muy bien en una habitación Y luego en la otra Vas a estar fatal Colega No puedo, tío Es que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Triple shot si me lo tengo que dar, eh Esto está muy, pero que muy bien Muy, pero que muy cojonudo Buen comienzo Uf, ese tarot cloth me gusta bastante, tío Pero bueno No me lo puedo llevar Ni siquiera guardarlo Por favor, respeto Solo pido eso Un poquito de respeto Gracias Menos tier delay Pam, 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 pam Me gustaría hacer una ruta normal, eh Hacia Los Ángeles O sea, hacia arriba Vale Facilite No puedo guardar el stapler Qué rabia, tío No puedo guardar el stapler De ninguna forma, ¿no? ¿Este no es el de las baterías? ¿Este es el de las baterías? Sí, pero no me la va a cargar No me da el dinero para cargarlo, tío Si me diera el dinero para cargarlo No puedo llegar No puedo llegar No puedo No puedo hacerlo de ninguna manera Joder, qué pena, tío Es que perder el stapler Me duele en el pecho, eh Ah, mira todo el daño que gana Y lo voy a perder ahora Ay Puto Tarnish Eden Eh Nah Voy a ver si consigo más corazones Eh Tengo quadshot Y triple shot Joder, ojalá poder tener eso siempre Me quedan bastantes habitaciones todavía ¿Qué hay aquí? Joder, Big Chubby Uy, qué porquería, ¿no? Pues mira, me lo llevo Más cosas para rolear Pa-pa-pa-pa-pa ¡Olé! Mira, pues hay habitación secreta Si no me equivoco, aquí ¿Cómo? ¿Entonces aquí abajo? Ah Vale Dentro del caos puedes tener cierto control Eso sí Pero cada muchas cargas Porque el debug tiene 12 cargas ¿Sabes? Y es lo único que te puede Ayudar Para mantener cierta progresión O sea, en el piso anterior Que me salió triple shot y Joder, vaya bugado el personaje Triple shot y stapler Poder guardar solo uno de los dos Me ha dolido mucho, ¿eh? Me habría gustado guardar stapler Y triple shot, los dos Coño, que tenía el león Pues supongo que no se puede tener todo en la vida, ¿no? ¿Dónde puede estar la sala secreta? Abajo Vale Había roca marcada, creo Olé Olé Oh, el sintol Me lo quedo No voy a entrar a pacto, ¿vale? No, no voy a ir a la sala maldita Total, ¿para qué? Si no puedo guardar ese ítem Sea el que sea Eh, muy bien Ahí está run, ¿eh? Triple shot Sin tol Guardaditos Eso está bien Uf, contagio con 11 de daño Qué maravilla Pam, 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 pam Buenas, Joder Ludovico Ni de coña O sea, ni de coña lo guardo, ¿sabes? Aunque también te digo Un Ludovico con un brimstone Prácticamente es win, ¿sabes? Pero lo cojo para que se arreglo, ¿sabes? Olé ahí ¿Alguna batería, por favor? Uf, la caja de alabaster No está mal Pero no quiero perder el Bueno, el de 8 ¿De qué me sirve realmente, tío? ¿Caja de alabaster o de 8? O sea, puedo romper la máquina Llevarme el dinero Me podría llevar la caja de alabaster Y dejar el de 8, ¿eh? No tengo ningún problema Porque no lo he usado Y lo uso muy poco Te aseguro que Está roto Yo tengo el post incompleto ¿En serio? No, hombre ¿De verdad? Tengo algún mod Tengo como 60 mods Debes también usar el debug para la caja Ah, que la caja también la pierdo ¿El activo lo pierdo? No me jodas ¿En serio? ¿El activo se pierde también? ¿Seguro? Realidad todos los pedestales Coño Get out of jail Joder, como esquivo, tío Pero, escúchame Dices que consiga un objeto de calidad 4 Pero ¿Ese objeto de calidad 4 Se rerolea en otros objetos de calidad 4? ¿O se rerolea en objetos al azar? Porque si se rerolea al azar Da igual que sea calidad 4 De un Sacred Heart Igual te da un Monsbra Bueno, porque es un activo Pero tú me entiendes, ¿no? Eh, estoy volando Espérate Nice Me gusta volar Me falta uno Para guardarme el pacto Cabrón Vale Eh, déjalo ahí O sea, claro El problema es Que ahora Uf Que me guardo Se rolean los items de la misma calidad Y Pulse El boss El boss me lo carga Sí, sí El boss lo carga Pero es que voy a tener que elegir A ver Vamos a ver el pacto De ángel Si es que sale Hostia Pues que se rolee en misma calidad Y Pull Es la hostia Pues tampoco está tan mal el personaje Entonces Si se rolea en misma calidad Y Pull Eso está muy bien Porque los objetos de ángeles Se rolearán En otros objetos de ángeles Y un calidad 4 Y un calidad 4 Y así Eso está cojonudo, tío Venga, Tier Delay Nice Deja de invocar Pesado Vale Glass Eye Me lo puedo quedar Puedo tener más Un kit en el planetario Hombre, ya Pero con mucha suerte Supongo Escúchame ¿Qué me como? ¿El Glass Eye O el pacto? ¿El pacto me da daño? Si, ¿no? ¿El pacto daba Tier Delay? ¿Tier Delay y daño? ¿Da el pacto? No me acuerdo Esto me da daño y suerte Daño y suerte Calidad 3 O sea, está cojonudo ¿Qué es mejor, tío? ¿Qué me como? O sea, ¿qué conservo? ¿Pacto? El pacto es daño y tiers Es mucho mejor, ¿verdad? Voy a comerme el pacto, sí Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Damage plus tears Vale, lo que voy a tocar es el Voy a tocar esto ya de paso A ver si me re-rollé El objeto de la tienda Ha quedado un poco igual, ¿no? Me puedo llevar el objeto de la tienda Simplemente para Tener más cosas de re-roll Easy, ¿no? ¿Qué pasa, Lees? ¿Cómo estás, linda? Voy a echar plug Vale, vámonos Voy bastante bien, ¿eh? Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum No, no, es un poco visual Aladar Luego, o sea, lo pone ahí Porque imagino que el juego No puede diferenciar un lado que otro Pero luego cuando se re-rollé a todo Ya te lo pone en el lado correcto Por lo que he visto, ¿eh? ¿Ves? Ahora te lo pone en el lado correcto Coño, es bastante injusto eso Doble cofre Que tengo contract Ah, tengo contract Maravilloso Puedo volar Uh, el joystick Esto es tier delay Vale, pero Lo voy a perder Eh, me noto mucho más fuerte Que la ruma anterior, ¿eh? Bastante más Pero de lejos No sé si es suerte Lo que estoy teniendo O qué, pero ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué rica esa Jacob's Ladder! Tiene uno de mis hitters favoritos Eh, por cierto, Aladar Creo que el gusano negro ese Es respite tuyo, ¿verdad? El leecher O como se llame ¡Olé! ¿Dónde estoy, coño? Ah Joder, como pego, ¿no? Abaddon El black powder Nah, gente Voy fuerte Duplicar las llaves Vaya Sin más Get out of jail ¿Maiin mushroom? Imaginas ¿Maiin mushroom? Ah, el efecto de De la piedra El riñón, ¿no? He flipado yo ¿Qué pasa? Eh, esto es una mierda Tío No usar mucho el debug ¿Por qué? Hombre, tengo que usarlo O sea, no tengo que usarlo Pero Es conveniente Si me das un sacred heart Por ejemplo Prefiero guardarlo Sí, ese era el ítem De invocar a monstruos Usarlo para rolear Ah, claro Puedes utilizarlo para rolear También es cierto No había caído en ello Ah ¡Sus muertos! ¡Coño! ¿Quieres coger la moneda? Bombas, por favor ¿Qué hace especial el directo de hoy? Además de tu presencia Personaje mod Tratar de sacar otro Dead God Eh, no Estoy probando el nuevo Tarnished Eden Pero lo del nuevo Hostia Lo del Dead God Estaría guapo hacerlo Sacarme los otros archivos De Dead God No estaría nada Pero nada mal Muy buena esa, tío No lo había pensado Eso no lo había pensado Voy a caerme con esto Road to Infinity Podríamos hacerlo Cada día Dos, tres runs Eh, estaría guapo Aunque sea la run diaria Podríamos hacer Dos runs normales cada día Más la diaria Hacerlo así como hábito Y luego jugar otra cosa Eh, me gusta el plan Me gusta el plan, cabrón Me gusta ese plan Para sacarnos los otros Dead Gods Y el archivo 2 lo tengo avanzado, sí El archivo 1 lo tengo virgen Pero el 2 lo tengo avanzado Eso estaría bastante guapo, tío Sí, se jugué el Uber Rising De hecho Tengo una Key del Uber Rising Para sortear Igual lo hago mañana Joder Joder, te quieres romper Máquina del demonio Pues Si te digo Te miento, Aladar Uf, la bola de cristal Esto ¿Estos corazones son tuyos? Escúchame No parecen corazones Parecen culos O sea Está guay Pero Como están doblados O sea, están de lados Esto que es la Chaos Card A Huge Growth Oye Una pregunta No, no saqué el Lenter de Conjure al 100% ¿Pierdo ¿Pierdo la bola de cristal? No quiero No quiero este Trinket Pierdo la bola ¿En serio? ¿Te gusta el de Google Obligatoriamente? Joder Me la quería llevar, tío Pero la pierdo porque Se me re-rolean otra cosa ¿Y por qué el dado no se re-rolea entonces? Estoy triste Estoy triste Pues nada Tengo por culo Ah, vale, claro Es sujeto especial, ¿no? Vale, pues nada Nos vamos, mis panas Qué pena, tío ¿Dónde estoy yendo, coño? Pum, 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 pum Oye, no me ha salido ni un pacto de ángeles Me salió el de demonios Y ya está Aquí tendría que salirme ángel 100% Bueno, tiene, no Aquí me saldrá ángel 100% Genial de gilipollas ¿Y este escudo por la cara? Ah, bueno, mira, cojonudo Un nuevo re-role Pum, pim, pam, pum Judgment Un divo el vegar Ah, el de los corazones Vale Ole ¿Qué es ese pum? Ah, cuando salgo de los camojudis estos, ¿no? Que los han actualizado Los pantalones de camuflaje Los han buffado, eh Bastante, además Como intenta conseguir la esencia de Eden Hace que los ítems de la sala Hagan como cuando usas A TR Eden Bueno, trata de conseguirlos Me saldrá o no me saldrá, ¿sabes? Uf, una llave, chaval Déjala ahí Esa llave cargada, papi Igual me puede venir bien para luego Bueno A ver, el personaje tiene lo suyo, eh Y sí, está malito la cabeza Ole Ah Ey, el El Bloody Gus El Bloody Gus está guapo, ¿no? Ah, cuando recibía daño Bueno, pero es un objeto de calidad 3 ¿Me lo como? No, ¿verdad? Me lo llevo para re-roll y ya, ¿no? No es gran cosa Creo que no vale la pena Nada No vale la pena comerse eso Bien No tengo de bug Espérate No puedo ir a por el ángel todavía Si no tengo de bug Quédate ahí Pegó fuerte, ¿eh? O sea, pegó buenas hostias Esto me re-rollé a todo Un D6 Me da pereza, tío Vale, cargado Los trinques no se ro-rollé Los trinques no se ro-rolléan ¿Cómo que no? Ah, los trinques no se ro-rolléan Múvete, coño Vale Si consigo wafer en sala de tesoro Cuenta como ítem de ángel Coño, eso es la hostia Pero wafer no sale en tesoro ¿O sí? ¿Desde cuándo? Vale, soy una bestia parda ¡Squeezy! Vale, espérate Stick ¿Sangre del mártir o Squeezy? Calma, calma Por favor, calma Tío Lo que pasa es que, mira Si cojo sangre del mártir Se me re-rollará En otros objetos de ángel ¿Sabéis? Entonces igual es conveniente tenerlo Es simplemente un daño hacia arriba Squeezy, steer delay Que está bien Pero se me va a re-rollar En otro objeto pocho De combate de boss Ah, coño No sabía que podía parar esto Con el control Ah, qué cómodo Muchas gracias No tiene ni idea Vale, pues eso Igual convendría Llevarme sangre del mártir Normal Para que se re-rollen Otros objetos de ángel Calidad 3, además Y comerme Squeezy ¿Me entendéis? ¿Me apoyáis? ¿Entendéis lo que digo? ¿Qué pensáis? 50 puntos más de daño Si tengo el libro de Belial O la carta De... La Divulcar Además, esto se puede re-rollar Incluso en un... En un Holy Mantle O algo así De hecho Sí Va a ser esto Y tenemos otro objeto Que comernos No, no No come Squeezy Vámonos Tiene su beat right Sí, tiene beat right Hasta donde tengo entendido Tiene su propio beat right ¿No me están dando objetos de ángeles? Eh, no se está re-rollando objetos de ángeles Me han engañado Me han engañado ¿El de trajera? Todos los pick-ups Trinket En todo el piso Un momento Ay, la llave La llave cargada No la cogí, tío Qué gilipollas, loco Dios Qué lento voy Eh, aprovecha que vuelas Jerez Uh, the moon Es que sí, llevo Voy a soltar The huge growth aquí Sí, es verdad No podía Coño, el boy No está mal, eh Un boy No está nada mal Un boy Loco ¿Me lo llevo? Pero escúchame En qué Da igual Me lo va a llevar Me lo va a llevar así tal cual You feel blessed ¡Quieto! Enfermo A ver, ¿en qué se me transforma el void? ¿Este cuál era? Coño De la puta madre ¿Se me transforma en otros activos de calidad 4? Sí, ¿no? Se me transforma en otros activos de calidad 4, chaval Un poco roto el asunto, ¿no? Spider Bat Te lo puedes meter por el culo Buenas, Jerez Sí que está un poco roto, ¿sí? Sí que está un poco roto, ¿sí? Se me puede transformar en Mega Blast Voy a llevar esto mismamente Se puede transformar en Mega Mush El Spin Down Dice Mira, Mega Blast Pero claro, Mega Blast y Mega Mush no los puedo utilizar Porque se van a transformar con calidad 4 Perdón, con 4 cargas Ah, eso es una putada Con 6 cargas, perdón Creo que no se transforman con todas las cargas Sino con 6 Que es el máximo que puede tener un ítem Convencional Oye, pues me está gustando mucho el personaje La costilla de Grit está guapa, ¿no? Me está gustando bastante el personaje Como dijo antes Alguien en el chat Que entre tanto caos Tener cierto control Mola, tío Biblia Negra La Pluma de Los Ángeles Perdón, la Pluma Negra Me la llevo porque no voy a llevar otra cosa ¿Y esto qué es? Judgment Eh, por culo Buena, Gerier Eres muy malo Voy a hacer una ruta hacia arriba Ah, ha quedado el de 8 Pues me lo puedo comer, ¿no? Jeje ¿Cómo voy de fuerza? 15 de fuerza 1,81 Venga, va Tengo bastante fuerza, ¿eh? Estoy muy fuerte A ver, Gerier Eres malísimo, pelotudo, tío ¿Qué me ha pegado? Ah, había sangre en el suelo Mi mayor enemigo, tío El creep Nunca lo veo My worst nemesis Si llego a Haas ¿Lo dudas o qué? Joder, en serio, tío Típico de este juego En las habitaciones grandes No ves lo que hay en el otro lado Bueno, Gerier Ya basta Deja de comer daño Por favor Lo veo Es que el día Vale Vamos por la mitad de camino Me acaba de pasar por encima Ese rayo Por encima de la cabeza Ole Puto ángel rojo ¿Cómo se llama el ángel rojo? Uriel Estaba Uriel Y Gabriel ¿No? Vale Es verdad Las oleadas no me re-olean Antonio Ah, vale Antonio Antonio es el rojo Las oleas no re-olean Curioso Mejor La verdad Coño, ¿y esa piedra? Ole, ¿no? La puta small rock Qué bueno Una roca súper secreta No la había visto, ¿eh? Hombre, tampoco estoy leyendo Ni la había visto Ni estoy leyendo Perdón Estoy agilipollado Un segundo Ojo Cinco de regalo De Manu Grande Me pica el pecho Manu Me has hecho que me pica el pecho Grande, Manu Gracias por esas cinco de regalo Coño Cinco besazos para ti Qué grande eres Da gusto ver las small rock Sí, igual que las magic mushroom Cuando rompes una set Y sale las magic mushroom El mismo sentimiento De cuando rompes una piedra Y sale small rock Gracias, Manu Lindo Muchas gracias Sos re lindo, bebé Vale, que me como Me puedo comer las small rock Y el rosary Nah, el rosary Que le den por el culo Me como los small rock Y nos llevamos el rosary Y... Estamos fetén, ¿no? Bueno, teníamos el dado Podríamos haber reroleado el rosary Pero bueno Recuperamos un poquito de vida Cuánto tiempo Cuánto tiempo, tío De verdad, ¿eh? Qué alegría verte Menuda entrada más épica ¿No? Coño El puto saco Mira Entrando por todo lo alto ¿No, Manu? Ya vives solo Como yo Chócala, loco Epicardo ¿Qué tal te va? ¿Qué tal la vida La vida solo? Vivir solo Está de puta madre Hasta que empiezas A sentirte solo Ahí ya duele Pero por Por lo demás Está bastante bien ¡Ah! No vine con el debug cargado Soy imbécil Chicos, soy retrasado Ah, bueno Bueno, espérate Ah, no Se me ha reroleado En la Biblia Negra Bueno, pues Lidl de Lirium Papapi Vámonos Me siento un poco solo De momento bien Me has ocupado por la universidad Yo te digo Vivir solo mola, tío Porque haces las cosas A tu ritmo A tu manera No tienes presión de nada La casa está a tu gusto La soledad La tranquilidad La paz Pero llega un punto En el que todo eso Se supera por la soledad Y hay días Que pesan mucho más Que otros Hay días En los que te sientes Súper, súper solo Coño Y desearías Pues estar con alguien Simplemente pues Para charlar ¿Sabes? Hablar con alguien Escuchar a alguien ¿Sabes? Escuchar a alguien Pero por lo demás Está bastante bien Espérate Vamos a gastar el dinero aquí ¿No? Perdón Spider mod ¿Qué coño hacía spider mod, tío? Nada, yo creo que ya ganó la run ¿No? O sea, es imposible perder esta run O sea Muy mal toque jugar Para perder esta run Creo ¿Tengo amigos cerca? Ah, bueno Si tienes amigos cerca Pero claro No siempre puedes depender de ellos Porque los amigos También tienen su vida ¿Sabes? Y nunca van a poder estar Cuando los necesitas Soul of Magdalene Soul of Magdalene Soul of Magdalene Madre de Dios ¿Qué es esto, gente? Yo creo que a estas alturas Me llevaría a Revelation, ¿no? A estas alturas ya me llevo a Revelation Yo creo Porque ya mejores objetos Sacret ayuda mucho Sacret Heart, hombre, evidentemente ¿Qué pasa, Nai, bonita? ¿Cómo estás? Claro, a estas alturas ya el orbe Voy a llevarme este Y me lo como, evidentemente Y vamos a ir a Hash, evidentemente Vamos, dejar ahí un Sacret Orb Ah, Sacret Orb Creo que te refieres a Sacret Heart Soy gilipollas Sacret Orb ayuda, pero ya a estas alturas Si me sale Sacret Orb al principio Mira, meteorito está roto Eh, cualquiera de estos dos Uh, 4,5 voltios Uh, 4,5 voltios No me puedo llevar 4,5 voltios, ¿verdad? Porque esto no me carga entero Fuck Bueno, a ver si hay un objeto de batería aquí No me puedo llevar esto Bueno, espérate 48 Hours Energy Uh, la marca con Revelations Está roto, ¿eh? La marca y Revelations está roto La marca no ¿Cómo se llama este objeto, tío? El que te... El que dispara automático De Mark Ah, bueno, sí De Mark, exactamente Oye, pues está roto este personaje No me jodas Pensaba que no, pero sí No me jodas Ah ¿Cuánta mierda llevo encima? Sí Efectivamente Esencia de Eden Vámonos Venga, Hash Espabila un poco Que eres muy fácil Cacedral Eh ¿Y este lag? Ah Me falta daño aquí, ¿eh? Sí, sí Se ha petado Que flipas Porque... Hostia, mira todos los objetos Que llevo, ¿verdad? Llevo muchísimos objetos Eeeun nos calmamos por favor coño me ha salido un cofre amarillo dentro de otro y otro dentro de la... bueno, en fin este juego nunca dejará sorprenderme un inception totalmente para espérate, quiero romper esto vale, uh, nice esto es un NPC que te da... fueguitos, fuegos fatuos no sé si se rompe y te dé algo no tengo ni idea me ha salido el papel con algo con la esencia de Eden he desbloqueado la esencia de Eden como ves, Annie sí exacto dame otro bien me hincho, eh buah, Meteorito está muy roto pero demasiado un abrazo que cara te cao todo nunca has jugado al Isaac, Nay nunca has jugado al Isaac coño, un wafer que maravilla, ¿no? que delicia, bebé un flush métetelo por el culo Isaac es, a mi parecer el mejor roguelike de la historia con muchísima diferencia y uno de los mejores indies que he jugado en mi vida y uno de los mejores indies en general ah hacéos un favor y jugad a Isaac ¿vale? de nada, chicos coño, doctor fetus un poco locura, ¿no? ¡ah! 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 nada, este personaje está roto de narices ¿eh? no lo hagan a ver, el juego es muy el juego es bastante viciante en cuanto empiezas a pillarle el truco porque al principio lo que tiene Isaac al principio vamos a montar la música lo que tiene Isaac al principio es que te abruma te abruma y te frustra porque es muy difícil tiene una curva de dificultad bastante elevada para mí a mi parecer no vas a pasar de los primeros pisos te vas a frustrar te van a matar 30 veces no vas a saber que te ha matado no vas a entender los ítems no vas a entender las sinergias te van a salir 150 objetos que no sabes que hacen tienes que estar mirando la wiki todo el rato la curva de dificultad de Isaac que es durísimo pero en cuanto matas al pie de mamá un par de veces y ves que puedes llegar ya al corazón y cuando matas al corazón y desbloqueas la polaroid el negativo que puedes ya ir a la catedral cuando desbloqueas los ángeles y puedes matar a mega satán y empiezas a descubrir y abrir el mundo como si fueses pelando una naranja que las vas pelando poco a poco o las capas de una cebolla vas descubriendo todo eso y vas entendiéndolo y tal a las 100 horas disfrutas el juego y ya cuando llevas mil horas como yo ya es disfrutar coño que rico Rubbercement con Brimstone ah no no es Rubbercement un poco roto Scorpio me lo quedo por el Blue Baby sin manos bueno sin manos no puedo tengo que moverme venga un abrazo venga satán hombre con Rock Bottom estaría roto hombre es que Rock Bottom rompe cualquier cosa ay Rock Bottom es una fumada de objeto eh mi meteorito friends tengo un montón de objetos rojos fijaos arriba un montón de ítems rojos con Megazatán desbloqueo una máquina glitcheada yo creo que Megazatán es mi voz favorito en diseño me encanta este voz bueno miento 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 en diseño me gusta muchísimo The Beast es el mejor es el mejor es qué es a la bruja es es que Qué fácil, tío Sí, sí, hay gente que dice que este juego es difícil Hermano, estás viendo esto Juego sin manos Eh, pero no he desbloqueado nada No he desbloqueado nada Ah, igual tendré que matar a Delirium Posiblemente tenga que matar a Delirium, ¿verdad? Mira, con Tarnish Judas tengo Delirium Coño Perdón, tengo Delirium hecho Voy a tomarme el asma Gente, dadme un minuto, ¿vale? Un segundo Puedo Ya Escuchame, creo que no desbloqueé nada Ay No tuve que haber tomado el agua El agua diluye el efecto Esos gilipollas ¿Qué? ¿Qué jugamos? ¿Hacemos una run normal con algún personaje? Mira, los personajes Mods que tengo Andromeda, Job, Lyrupe Más tema, bueno, Lyrupe tengo que desactivarla Más tema, The Punished Thug Aracna Uy, otro Tarnished ¿Queréis otro Tarnished? Ay, no he dejado de grabar Chicos, espero que os haya gustado la run Dejate un buen like Vente a Twitch Lo tienes en la descripción Y nada, chicos Voy a poner el ending Y vuelvo, ¿vale? Venga, un abracito Dejate un like Esas mierdas Pero vente sobre todo a Twitch Que estamos aquí de jajas De chill, de guay Y se agradece y se aprecia Chao Y se agradece y se aprecia Y se aprecia